Daron al gran matemático árabe Al-Juarizmi sobre el valor del ser humano y así respondió Si tiene ética, entonces su valor es 1 Si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será 10 Si también es rico, súmele otro 0 y será 100 Si por sobre todo eso es además una bella persona, agrégale otro 0 y su valor será 1000 Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los 0 Sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos no quedará nada Solamente delincuentes corruptos y malas personas